En el país solo dos comunidades están certificadas por la Organización Mundial de la Salud como comunidades seguras y una de ellas es mexiquense. Coutitlanizcali del Estado de México y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son los municipios que ya cuentan con este tipo de certificado, el cual avala que las acciones implementadas por la autoridad municipal con la participación de la sociedad civil, mejoran efectivamente la calidad de vida de sus habitantes. Generar efectivamente un compromiso entre esta comunidad, el gobierno y la sociedad civil para mantener estándares que le brinden no solamente a los ciudadanos que están viviendo en este momento, sino a sus futuras generaciones un lugar de bienestar para vivir en términos de una seguridad integral. Comunidad Segura es un movimiento que surgió a partir de la creciente inseguridad que existe en muchas partes del mundo. Aunque no solo se refiere a situaciones de violencia, sino a la inseguridad laboral, educativa, económica y cultural. Estas deben ser atendidas en conjunto por autoridades y sociedad civil, ya que de otro modo se resolverían a medias. Actualmente en el mundo existen más de 230 comunidades catalogadas como seguras. En América Latina solo hay cuatro y dos se encuentran en México. Si usted mira las estadísticas realmente, esto que sale en los medios casi siempre son los mínimos que ocurren. Afortunadamente tenemos mayores índices de convivencia. Sigue siendo el homicidio un evento raro para nosotros los epidemiólogos. Pero que por la forma tan desaprobable que se hace, genera una difusión muy amplia. Manuel Prado, Noticieros Televisa.